Yo sí les pido un favor, déjenme al presidente Uribe tranquilo, dejen de vivir del hombre que ya está retirado, que está haciendo política, el presidente está tranquilo y no se mete, no qué pena, presidente Uribe para mí señora, presidente para mí, qué pena con usted, presidente Uribe hoy y siempre, hoy y siempre presidente Uribe, para usted es expresidente, no, para mí es presidente Uribe hoy y siempre, se lo digo, y respete por favor, déjenme terminar, déjenme al hombre tranquilo que está trabajando por Colombia, que está haciendo su campaña política y defendiendo nuestro partido político, que está invitando presidente, que está invitando a los colombianos para que firmen la consulta que nosotros estamos impulsando, para que sean las calles y con los colombianos, que se haga una verdadera reforma a la salud.